de los ingresos. Estamos de vuelta para informarles que las medidas sanitarias se extienden a lo largo del territorio guatemalteco. Hablamos ahora de Tierra Nueva 1 y 2, en donde han cerrado uno de los ingresos. Es Carla Mejía quien tiene detalles al respecto. Así es, buena tarde, Ale. Justamente nosotros llegamos acá en Tierra Nueva y lo que vemos al ingresar a este punto es este cordón que hicieron los de la municipalidad, las autoridades en conjunto con la población de acá. Lo que aquí pretenden es que no ingresen los vehículos en este punto, porque habían dos entradas. Y de este otro lado es donde sí están ingresando, pero acá se encuentran los agentes de la PMT en conjunto con otros trabajadores quienes están tomando la temperatura. Roberto García, cuéntenos ustedes qué es lo que iniciaron este día miércoles, qué es lo que están haciendo. Muy buenas tardes. Nosotros estamos realizando un control de temperatura a todos los vecinos del sector Tierra Nueva 1 y 2 para evitar que se propague lo que tenemos ahorita del COVID-19. entonces tenemos un cordón, como pueden observar, para dejar solo un ingreso a lo que es todo el sector que nosotros tenemos. Acá ustedes también van a implementar otras medidas, no sé si van a colocar calcomanías para las personas que se ingresan acá, no sé otras medidas que me estaban comentando. Tenemos ya contemplado el día de mañana, se va a comenzar a colocar las calcomanías a todos los vehículos que son del sector, tanto como motocicletas, para que ya llevemos un control más estricto de lo que es. Ya luego vamos a denegar el exceso a las personas que no son del sector, para evitar tanto a los vecinos como a las personas que vengan solo de visita. Ahorita que ya estamos en toque de queda, vemos la movilización de vehículos, ustedes también están haciendo un control de quiénes son los que están tratando de ingresar. Exacto, lo que tenemos contemplado solo son vehículos autorizados, que son parte de entidades públicas o de gobierno que sí tienen la autorización de transitar después del toque de queda y personas que traen a domicilio los alimentos. Gracias, Roberto. Justamente acá observamos cómo están trabajando, tienen un termómetro para colocarlo a las personas que están viajando en sus vehículos o también movilizándose a pie. A nosotros ya nos tomaron la temperatura también cuando venimos y si ustedes ven, aquí está totalmente controlado para verificar quiénes son los que están ingresando próximamente, ya tal vez únicamente podrán estar los que viven en estos lugares, Tierra Nueva 1 y 2, no visitantes para evitar la propagación del coronavirus. Estas y otras medidas van a estar implementando en este sector, así como en otros lugares del país. Continuamos con ustedes. Gracias, Carla, por la información que compartes con nosotros. ¡Gracias!